¡Más crónic! 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 ¡Vamos, plano, plano! ¡Adiós! ¡Oye, las manos! ¡Vamos, bravo! ¡Vale, busca! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos, Georgios! ¡Vad statues! ¡Ya, vay! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos a correr! ¡Vamos, avanzamos! El RAC, el RAC, el último 10, el top 6, el blanco. El RAC, el último 10, 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 el blanco. El RAC, el blanco. El RAC, el último 10, el blanco. El RAC, 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 el blanco. El blanco. El blanco. El RAC, el blanco. El RAC, el blanco. El RAC, el blanco. El blanco. El blanco. El blanco. El blanco. ¿Cuánto propone Verde? 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 ¡Adiós! ¡Nadie! ¡Lo vivo en la orilla! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! Lleva la pelota hacia adelante. Jugador Merda, ahí está el servidor. ¡Ciérralo! ¿Qué podría decir? ¡Ciérralo! ¡Ven, ya! ¡Juntemos las carcas! ¡Ven, ven! ¡Cállate! 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 ¡Abre! Hacia atrás se juega, hacia atrás se juega. ¡Corre! ¡Hacia atrás! ¡Bien! 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 Esperamos acá, en este sector. Así. Estuvieron, espiñan, espiñan. Si vuela más atrás. ¡Van a pasear! ¡Van a pasear! ¡Y que izquierda más atrás! ¡Ezquien! ¡Puera! ¡Ahí, espiñan. ¡Van a pasear y el calor! ¡Nos vemos el patio, que no pasen para nadie al lado! ¡Puese! ¡Puese de izquierda! ¡Baja más cinco! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Muy bien, tenemos live, live con presencia. ¿Cuánto promueve el blanco? Venga. Defensa, 5 metros. ¡Viva, viva, viva! ¡Avanza! ¡Viva, viva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Hay scrum para el equipo blanco. Está parado el tiempo. Está parado el tiempo. Lo siento, no era mi intención. Muy bien, jugador verde, marca antes del gol, jugador blanco, Nogón, hay scrum, con favor del equipo verde. Sale. Escrame, entonces, equipo verde. ¡Atento! ¡Muchachos! Escrame, entonces, equipo verde. La defensa en la línea y gol. La defensa en la línea y gol. La defensa en la línea y gol. Está subside. Gracias. Flexión. Toca. Adentro. Mantén ahí. No hay empuje aún. Hacia atrás. Bien recuperado, blanco. ¡Profe! ¡Profe! ¡Hasta! ¡Prafe! ¡Prafe! ¡Eh! ¡Ah! ¡Está corriendo bien! ¡57 segundos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! Dale, fierra más adelante! Los it―obeste, gracias. ¡Aquí está! 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 ¡Juega acá! ¡Juega acá! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! Martín, ¿no está? Ya se perdió su piloto. ¡Balón, balón, balón! ¡Balón, 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 balón! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Imagros! ¡Cierra! ¡Mira, mira, mira! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada, Héctor. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada.